Nos encontramos aquí con Lizaudi González, una niña de 7 años, que aquí se operaba por uno de nuestros médicos en la República Dominicana, el doctor Gustavo, y su papá nos quedaron testimonios. Bien, mi nombre es David González y estoy más que agradecido del equipo Respira Libre. Aquí yo encontré una solución para mi niña, para su sistema de respirar. Yo me preocupaba mucho por su forma de respirar, los rojidos eran insoportables. Hace ocho días se le practicó la operación aquí por el doctor Gustavo, y nosotros nos sentimos más que complacidos con los resultados. Realmente agradecidos, gracias al equipo Respira Libre. Muchas gracias. Bueno, qué bueno, así que estamos muy felices del trabajo que estamos realizando en la República Dominicana, y los invitamos a seguirnos.